Quizás se pregunten, ¿qué hago aquí en Quito, Ecuador? Pues la verdad, les dieron un secreto Voy a regalar entradas para la Fanatic World Convention este 27 y 28 de abril Encuentro con la primera participante por esas entradas gratis ¿Cuál es la comida favorita de Deadpool? El hot dog ¿Qué mamada? No, no es el hot dog, es una comida mexicana Chimichangas Correcto, esas son las chimichangas Yo lo quiero hacer uno de ellos ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Deadpool? Ryan Reyners ¿Cómo se llama Deadpool? El nombre real de Deadpool Y la última, una de anime para ver si te ganas la entrada ¿Cómo se llamaba el abuelo de Goku? Gohan Correcto, el nombre de su abuelo es Son Gohan Vamos a regalarle esa entrada gratis Producción, por favor Hágame llegarle esa entrada ¿Para qué día? Bueno, aquí tenemos la entrada para el día domingo Le hacemos la entrega Así que muchas gracias por participar Y bueno, vamos con la siguiente persona ¿Qué es decir tu nombre? Ismael Qué agradable sujeto ¿Qué imagen tiene la mochila de Deadpool? No, 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 no No, siéntales Ay, no, aquí están Dragon Ball ¿Cuántas son las esferas del dragón? Siete Correcto, siete esferas del dragón Vamos con otra ¿Cómo se llama? Ya cabron, hable bien Se llama el personaje principal de Pokémon Ay, se llama el entrenador de Pikachu Dime, ¿qué enfermedad sufría Deadpool? Inmortalidad Tengo el poder absoluto y me da perda No, esa enfermedad Ese es un superpoder, una enfermedad Del corazón No, es del corazón No, cáncer, sufría de cáncer Bueno, amigos Encuentro con el cuarto participante ¿Cuál es la transformación que sufren los Saiyajin al ver la luna? Osaru Listo, correcto ¿Cuál es el primer amigo que hace Goku? Bulma Correcto, Bulma, listo En el anime de One Punch ¿Cuál es el héroe que puede derrotarlo de un solo golpe? Se llama El calvito Saitama Saitama, listo Correcto, Saitama Es el héroe que a base solo de entrenador Está bien La cuarta pregunta que dice así ¿Cómo se llama el personaje que tiene que rescatar Leo? Correcto, listo Vamos con la quinta y última pregunta Vamos a preguntarte unas de cultura general Dinero, 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 dinero ¿Cuál es el océano que tenemos ubicado aquí en el Ecuador? Pacífico El Pacífico, listo Bueno, ya tenemos a nuestro cuarto ganador de su entrada Así que producción, hágame llegar esa entradita La tercera entrada que vamos a regalar Así que le hago entrega Muchas gracias por participar Pues José, te voy a decir unas cuantas preguntas Ya que viene Deadpool Unas cuantas preguntas de Deadpool Y unas cuantas preguntas así Mucho texto ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Deadpool? Ryan Ryan Sí Ryan El apellido no sé Solo es Ryan Sí, bueno Ryan, ya, listo Segunda pregunta ¿Comida favorita de Deadpool? Chimichanga Chimichanga, sí, esa, correcto Son las chimichangas A ver, otra pregunta ¿Qué poder tiene el báculo sagrado? El báculo sagrado Estiramiento Y estiramiento, sí, claro, se puede extender Una fácil ¿Cuál es el nombre del personaje principal de Godo War? Kratos Claro, listo, Kratos, ya Vamos a esta con la última pregunta Con esta, ¿te la llevas o no te la llevas? Listo, y dice así ¿Cómo se llama el abuelo de Goku? Son Son Gohan ¡Abuelito! ¡Abuelito! Listo, son Gohan, claro Muchas gracias Se ha ganado aquí mi amigo Una entrada para el evento de Fanatic War Así que Producción Por favor, hágame ¡Ya, güey! Listo, aquí tenemos la entrada para el día Domingo, sí Tengo la entrega La entrada Así que Bueno, muchas gracias por participar Y vamos con la siguiente persona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!